Venid y comed de balde. La Eucaristía es un convite, es un banquete. Somos invitados por el Señor. La Eucaristía es un don del Señor. El Señor nos invita a su cena. La cena que Él ha instituido para bien nuestro. Que es como una realidad que acontece en el misterio. Y que adelanta la gran cena, el gran banquete que el Señor nos dará un día en el cielo. Os aseguro que el Señor los hará sentar a su mesa y Él mismo les irá sirviendo. Esto también acontece de un modo real pero misterioso cada vez que nos unimos aquí El poder consagrar los valores cristianos en el mundo. El trabajo, la familia, viviéndola así solo para el Señor. Aceptemos venir a este banquete con un corazón agradecido. El trabajo, la familia, viviéndola así solo para el Señor. El trabajo, la familia, viviéndola así solo para el Señor. Como una lección de muchos vídeos. La María, asesinado así solo para el Señor. Y alżimetra, esa amis, viviéndola así sabiendo tu pec 94 c gap 8 c Kissания. El trabajo, la familia, viviéndola así nos oí sin pasarán los chios.